Y siguen avanzando los preparativos para la prueba piloto de las cámaras del sistema de fotomultas serán instaladas en las carreteras con mayor índice de accidentes viales. La carretera Comalapa, la curva del Papaturro, en el puerto de la Libertad y la Monseñor Romero serán los lugares donde iniciarán las fotomultas. Las cámaras ya están instaladas en puntos estratégicos en esas vías donde casi a diario se reportan accidentes de tránsito. En el tema de las cámaras que se han instalado tanto en el sector de la autopista Comalapa, como en la curva del Papaturro, como en el sector también del bulevar Monseñor Romero, pues las cámaras y el sistema de fotomultas ya están instalados. Incluso nosotros pues ya tenemos instaladas no solo las cámaras sino que también la fibra óptica en ese lugar que es la que le da comunicación al centro de monitoreo del viceministerio de transporte. En los próximos días se estará colocando señalización vial en estas carreteras para que orienten a las personas con los límites de velocidad permitidos. Si se irrespetan, las cámaras captarán la infracción y el conductor será sancionado. A través de este sistema de fotomultas, si bien es cierto, pues va a ser de manera electrónica la infracción de tránsito, pero vamos a tratar de notificar a todos los conductores que estén cometiendo una falta. En enero del 2023, los diputados aprobaron un nuevo pliego de multas que iban desde los 50 a los 150 dólares. El Ejecutivo regresó con observaciones el decreto en abril del 2024. Desde esa fecha, los parlamentarios no han discutido el tema y se desconoce cuándo serían avaladas. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Gracias. Gracias. Gracias.